Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo. En esta ocasión vamos a continuar trabajando y fortalecer la postura de nuestros chicos. Tenemos dos actividades que van a ayudarnos para eso y son actividades que tienen que ver con el bateo y tienen que ver también con el trabajo de la fuerza en plaza. Recuerden que es muy importante fortalecer toda la cadena y el sol en los músculos de los chicos para que ellos tengan una postura recta, una buena postura, tanto para sentarse como para realizar actividades en mesa o actividades también de alimentación. Así que atentos con esa primera actividad. Muy bien, para esta primera actividad tenemos a Gabriel que nos va a apoyar y Ari también, la playera del día. Lo único que vamos a necesitar van a ser sillas. Sí, pero en esta vez sí vamos a utilizar sillas gratis. De lo que se trata es de que los chicos pasen por debajo de la silla. Pasa Gabriel, por debajo. De lo que se trata es de que los chicos pasen por debajo de la silla. Eso es muy bien. Pasa, 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 pasa. ¿Sí? De eso se nota la actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, para nuestra segunda actividad Otra que hacemos nos voy a Gabriel y Larry Esta actividad es bastante sencilla y se va a tratar de que nos pongamos uno frente a frente, ahorita lo vamos a ver por ejemplo con los chicos y vamos a tomarnos de las manos para jalar y hacer fuerza para hacer fuerza que no sobra y fortalecer la espalda ¿Si chicos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Y�! ¡Gracias! ¡¡Nle, Nether! resquema para la国ia vestidores están bastante fáciles, ya en nuestro grupo y en nuestros talleres estaremos realizándolas, repásenlas, fíjense también el espacio en donde las van a utilizar, las sillas que van a usar y con quien o con que familiar los chicos van a realizar la actividad de jalarse de los brazos, así que nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo. ¡Gracias!